Que te me hace la boca agua Hay gente que le molesta eso Pues, pues Pues si te molesta eso Como un perrito bebiendo agua, eh Muy señor mío Aquí lo que más me preocupa Son los motosierres Que aparecen de la nada Y voy a estar vigilando cada X tiempo Porque son, incluso son silenciosos Los cabrones, son lo peor, míralo Va como un sombrero de paja ¿Sabes? Como, eh, soy buena Eh, eh Déjeme Me voy a poner aquí Déjeme, mira, mira, mira Que te jode toda la partida, eh O sea, esto hacerlo corriendo no es No es bien, eh No está en nuestros planes Adiós, amigos A ver, a este tío, ¿qué le pasa, eh? No aprende nunca No ha hecho, no ha hecho mucho No ha hecho click A ver Creo que cuando mejore al máximo La killer, si era killer Cuando mejore al máximo Esto lo voy a poner aquí La Coño, lo diré, la pistola Me cago en la hostia ¿Cómo se llama? La black tail Cuando la mejore al máximo Otro Otro señorín Venderé la TMP Porque son básicamente iguales Oye, se ha atascado ahí Por algún problema Parece yo en la vida Este señor está ahí un poco raro, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues mira Vamos a... Ay, no Pues esta Os voy pillando un poco, eh A los vergudos Ay, no ¿Eso no le he dado? Eh, tío Combo de la muerte aquí Combo... Combo mágico Tío Qué cerdo El verdugo es mayor cerdo Por excelencia Eh, un poquito de esto, ¿no? Vale, vale, vale La verdad Debería usar más La... La... La Chicago, eh Debería usar Pero ya sabéis Me da miedo Me da miedo no tenerla Por eso No la uso Big, no tiene sentido Eso que dice Bueno ¿Cómo están ustedes? Muriendo lentamente Como a usted le gusta Eh, son... ¿Cuántos verdugos eran? ¿Puede ser? ¿50 millones? ¿Por qué parece 50 millones? Lord Shadler A ver Oh, bueno Esta venía ya tocanita, eh Puede ser que A ver He matado uno, dos Dos verduguitos No sé Tensión en el ambiente, vieja Este Este que va a venir aquí a atacarme Este luego creo que baja Bueno, baja, sí Creo que baja, eh Es un... O no sé si viene uno a atacarme Mientras el otro Es que son muy... Son muy así, eh Son muy de eso Le gusta Son muy de... De hacer esas cosas Estos dos Muy bien, eh Lo peor es que cada uno que mate Son cinco, eh Esto es en la range Entonces ya sabéis lo que pasa aquí Vale Y si entro un poquito A ver Seguro que aparece uno con motosierra Segurísimo Estoy más tenso Míralo El primero Ah, no El primero no Y justo Qué cabrón Qué cabrón Este tiene que morir ya, eh No Ay O sea Hay un poquito Me voy, me voy Me estoy poniendo nervioso Me voy Me voy, me voy, me voy Sí, sí, sí Encima para atrás, ¿sabes? Yo creo que el mod El mod Anda que no corre este, macho Sí Definitivamente es la mejor opción Explosiones Voy a retener aquí un poquito A la A los que van primero A los que van delante A los tanques Se ha muerto el motosierre, ¿no? Sí Faltaba ya Madre mía, estoy usando más la striker Bueno A ver Vale Perfecto 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 Me hace gracia Porque te da Te da Pum Y luego como Se le queda la cara Como Hola Hola Bueno, amiguitos del metal Vamos a seguir nuestras andaduras Nuestras andanzas Bueno, como se diga Nuestras andanzas No homosexuales Pero casi Del espacio Dos La película Vale, aquí con mucho cuidado Falta Yo creo que falta Ese disparo ha sido para ver si venía alguien ¿No? Pensáis que esto Faltan Mínimo dos verdugos Mínimo He matado dos, creo Madre mía, este Mínimo dos verdugos Tú Por favor Aquí las plagas duran Pero tío Que las plagas aquí duran mil años Macho Venga, te pasa Te pasa Ahora rápidamente Voy a ver si puedo matar Aquí a alguien El problema de esto El problema de Hay varios sueltos No varios aldeanos sueltos El problema es que matas a uno Y mira Y mira Aparece aquí Y entre esta gente tan divertida que hay Pues puede haber un motosherries Esa motosherries te mata Y tienes que empezar de cero Porque aquí en esta parte En el arrange No hay checkpoint Entonces pues Entonces pues Ustedes a la vez Muy bien Si te gusta De 3 en 3 Bueno ¿Tú ya estás? No Vale Vamos a ver Me muero ¿Quién queda por aquí? ¿Queda un enemigo? Sí Exacto ¿Qué significa que queda este enemigo? Pues significa que Solo queda esta, ¿no? Esto es un poco coñazo Vale 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 Oh, oh, oh Verdugo O sea Esta tía Tú la matas Y te sale un verdugo Así tal cual Y no solo te sale un verdugo Mira toda esta gente tan simpática ¿Habrá algún motosherries? Puede ser Me cago en su puta madre Pero, pero Vamos a ver Pero tío ¿Qué os pasa? En un motosherries no hay Como hay un motosherries Me cago aquí encima A ver, a ver, a ver Que me estoy poniendo nervioso Uf Coño Ala Es que os digo, ¿eh? Vale Este Ah, no, está vivo Por un momento pensé que se había muerto Mira, que le den Que le den Que le den Joder Después Que te mueres De una Que este arma es muy potente Y tú Bueno, esto ahora Ahora Ah, tío Ya está Ya está Sí, sí Sí, sí Cabe Vale Pues ya está ¿Qué queda ahora? O sea, ahora queda otro Otro verdugo Creo Que es el que voy a matar con lanzacohetes Y otro más O sea Cinco en total puede ser O No sé si eran cinco Eran cuatro Eran diez millones ¿Qué cojones? ¿Otro más? Cago ¿Este qué? Por supuesto Ah Bueno No No apareció nadie Le voy a dar a esto Pues qué hijo de puta Vale Ese que está dándome collejas Baja Va a bajar Creo Voy a comer el huevo Y quiero ir con toda la vida Vale Tenemos este Que va súper rápido Pero bueno Este va a morir pronto Este va a morir Prontito Vale Eh El otro No sé dónde está Me cago en su puta madre Y sale ahora el cerdo Hijo de puta ¿Quién hay por aquí? No hay nadie, ¿no? Joder este Encima va súper rápido Eh Qué rápido se ha muerto, ¿no? Cojones Otro Seis ¿O qué? No me jodas, tío ¿Qué mierda pasa? Vale El ascensor Pesadilla va a ser esto, tú Por supuesto Por supuesto Me cago en la hostia Voy a cortar Ya lo repetiré mañana Hoy no me apetece Repetirlo Qué hijo O lo he dicho, ¿no? Qué hijo de puta Pero hijo de puta, ¿eh? No, no Esto lo repito mañana Hoy no tengo ganas Madre mía Mira por donde empiezo Bueno, vale Ya está Hala, se acabó Vámonos Vámonos No pienso Vamos Nada Nada, eh 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 Hala, hala Venga, hala Venga Adiós No queda nadie, ¿no? Que ya vamos Hola Espérate que no se crasee Espérate que ahora no se crasee Porque esta zona tiene huevos, ¿eh? Manda huevos a esta zona Ay En fin It's in A ver No te crasees, ¿eh? A ver Guardo Yo guardo primero Y luego ya hablamos Vale Hala Hala No quiero saber nada más De esta parte No quiero saber nada más De esta parte No quiero saber Nada más Absolutamente Nada más De esta parte Dios Que le den No, espera, no Eso está bien Es aquí A ver He tenido un problema Con el audio Lo sabéis Ya lo habréis visto En las anteriores partes Ha sido un problema De mierda ¿Qué ha pasado? Pues nada Pues Fue un día horrible Porque no Me fallaba todo Tuve que reinstalar cosas Se cambiaron Configuraciones Y me puse a grabar Y nada Pues no tenía audio Pues de puta madre Pues por eso Hay unas cuantas Partecillas Que van a estar sin Y luego Como os viste En la última parte Estaba ahí Casi pasándomelo todo Y de repente Viene un motosierra De mierda De estos Que vuelan, tío No corren Vuelan Vuelan, chaval Y me reventó vivo Pues ya está Es que vuelan, tío Es que vuelan Vuelan, chaval Coño, no veo nada Alguna mierda Oh, mira Cuanto más tenemos Que aguantar Este infierno Coño De verdad Oh, qué parte De verdad Qué parte Dios santo Por supuesto Que nadie lo puede matar Ha sido horrible, tío Ha sido horrible Qué asco de parte Horrible Y tendré que grabar encima O no sé qué haré Porque no se ha grabado bien Claro No lo voy a dejar así No Sí Sí Y ahora El último combo El de la muerte Que nadie lo puede matar Pues Tengo ganas De festejar Ven para acá Hostia, el bubonero No ha muerto de milagro, eh Hostia, tío Me lo he cargado Si es que Es que tanta peña Aquí al final Me lo he cargado, tío Que nadie lo puede matar Pues Me cago en todo, tío Me cago en todo ¿Qué me pasa hoy? Nada A rifle Pues a rifle Vamos a rifle Así es fácil Hoy es el día De no levant De haberme levantado No se ha muerto Hostia Hostia, por supuesto Adiós He dicho adiós No me dejan pasar No me dejan Sí, sé que estás detrás de mí Pero Tengo unas motosierras Que están aquí delante Menos mal que la striker Aquí ya empieza A funcionar Como tiene que funcionar Ahí está ¿A esto? Sí Que nadie lo puede matar Pues ¿Tengo alguien detrás de mí? Ah, por supuesto Por supuesto que tengo gente detrás Aquí sí que merece el... ¡Ah! El farmeo Ay, que me ha quemado ¿Me va a matar? ¿Moto y sierra detrás? ¿Me la ha jugado? Vale Joder, macho ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, de verdad? ¿Qué? Te da, eh Que nadie lo puede matar, pues Hostia Dios ¿Habéis visto lo que he hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hasta cuánta vida tiene? ¿Esta mujer? No No guardes todavía Impresionante Esto es impresionante A ver, espérate Al final, para la segunda vuelta No compré granadas Que la primera vez que hice Lo del verdugo Compré Un montón Espérate Nada Es que... Vale Una, una, una Una chiquita, una chiquita Si este se va a la mierda Puede ser, a ver Hostia, ya, eh Que hijos de puta son Hostia Verdad Que hijos de puta, tío Es que da mucho asco El mod este, tío Cuando se pone así Desde luego Hala Pasadita Y para adelante Hoy estoy, vamos Qué asco A ver No, el maletín está agradecido Eso sí Lo que no está agradecido Es la mala hostia Que llevo encima A ver qué puedo vender Qué puedo comprar Y qué puedo de todo Vale, espinela Vale Esto no Esto se tiene que mezclar No hay mucho, eh No hay mucho La verdad Black tail Broken 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 Por ahora No Capacidad 6 Pues tengo No sé Creo que la tengo al máximo Creo que recargué Esto sí Por narices Riflesito pues Venga Va Y yo creo que ya Hace falta Hace falta Money Money, money, money Así que Bueno, pues A ver El campo de tiro Lo tengo que hacerlo Por cojones Y creo que es el mejor momento Pero antes del campo de tiro Opa ¿Dónde vais? ¿Se han muerto Están en el motosierry? ¿Puede ser? Me imagino Ah, no Que se va a morir A motosierry ¿Estamos locos o qué? Vale, vale, vale Aquí es que se puede hacer Buen farmeo Porque tenemos ya la strike Tenemos buenas armas Ahora sí que se puede farmear Ahora sí Me cago en la leche Y me quema Y me pega El tío mierda Vamos